¡Suscríbete al canal! La noche envuelve la ciudad en terciopelo y niebla que mientras empiezo a despertar me invita a entrar en su calor. Dibuja esbelta su pasión que va anulando mi razón, tiene mil años que contar y es cada vez más bella. Por muchas calles desiertas almas perdidas van, cantando por una ciudad de luz yo iré con ellas. Por muchas calles desiertas almas flamantes son las que alimentan la ciudad de luz yo iré con ellas ya. Sagrada forma de mujer Tienden sus manos a la vez que me susurra una canción, es imposible resistir. Durante el día dormirán, tejiendo una fina red. Y por la noche al despertarte me atrapará en su sueño. Por muchas calles desiertas almas perdidas van, cantando por una ciudad de luz yo iré con ellas. Por muchas calles desiertas almas flamantes son las que alimentan la ciudad de luz yo iré con ellas ya. Por muchas calles desiertas almas perdidas van, cantando por una ciudad de luz yo iré con ellas. Por muchas calles desiertas almas flamantes son las que alimentan la ciudad de luz yo iré con ellas. Esto es ciudad de luz. Y qué mejor que ahora para que nos iluminen por esas calles desiertas. Y da con ella una canción que solo suena para ti, tiene mil años que contar, es la ciudad de noche. Por muchas calles desiertas almas perdidas van, cantando por una ciudad de luz yo iré con ellas. Por muchas calles desiertas almas perdidas por muchas calles desiertas almas flamantes son las que alimentan la ciudad de luz yo iré con ellas. Y más que nada en estos días en las ciudades desiertas, quédate en casa, no se te olvide. Ciudad de luz va por todos vosotros, no os olvidéis, quedaros en casa, no salgáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!